En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga. Os lo aseguro. Palabra del Señor. Con relativa frecuencia aparece en los evangelios una afirmación de Cristo que yo creo que si Jesús viniera, hoy la diría, pero quizás en otro sentido. Con mucha frecuencia dice Jesús, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle pleno cumplimiento. Y de toda la vida la Iglesia nos ha enseñado que esta frase, lo que nos enseña, es que en Jesús se cumplen las promesas que Yahvé había realizado al pueblo de Israel y que, por lo tanto, Antiguo y Nuevo Testamento tienen que ser entendidos como parte de un mismo todo. Como parte de un mismo todo donde, además, en el Antiguo Testamento Yahvé hace unas promesas que se cumplirán en la figura de Jesús. Los profetas no se pueden entender sin la imagen de Cristo que vendrá en cumplimiento de las profecías para salvar al mundo. Pero yo creo que lo que ha ocurrido de un tiempo a esta parte es que hemos dejado a un lado la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, y nos hemos centrado exclusivamente en la parte de la revelación que Cristo nos trae. Y, hombre, habría que tener en cuenta una parte y la otra. Habría que tener en cuenta la ley y los profetas, que es el Antiguo Testamento, junto con el Nuevo Testamento, que se puede centrar en la figura de Jesús. Los judíos habían recibido por parte de Dios a lo largo de muchos siglos una educación que consistía en síntesis en que pudieran entender que solo existía un Dios, un único Dios. Porque el pueblo de Israel, al igual que sus pueblos vecinos, viene de un contexto de politeísmo, donde se creía, adoraba y veneraba a distintos dioses. Dios va enseñando al pueblo de Israel que solo hay un Dios, que Él es el que creó todo de la nada, y que, por lo tanto, ese Dios, que es el único, es el Señor. Los judíos suelen rezar lo que ellos llaman el Shema, escucha a Israel, a un solo Dios adorarás y a Él solo darás culto. Estas son las bases o los cimientos de la fe también del Nuevo Testamento. Creemos en un único Dios, pero Cristo no revela que ese único Dios no vive en soledad, sino que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vive en amor. Es un Dios trinitario que vive unido en el amor del Padre hacia el Hijo, del Hijo hacia el Espíritu Santo. Pero eso no quita que Dios siga siendo el Señor. Y esto es lo que, con frecuencia, nosotros hemos olvidado. Hemos focalizado mucho la predicación, la catequesis, en que Dios es Padre, porque es Padre me quiere, me ama, porque es Padre me da sus dones, y nos hemos olvidado de que también es Señor. Y porque es Señor, tiene derechos, y yo tengo deberes para con Él. Algunos parecen asombrados cuando escuchan esto por primera vez, y dicen que Dios tiene derechos. Pues claro que Dios tiene derechos. Solo desde esa óptica se puede comprender las palabras del Evangelio de hoy, cuando Jesús les dice a sus discípulos, en concreto a los apóstoles, a los doce, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Dios es el Señor. Y porque es el Señor, nada ni nadie puede estar por encima de Él. ¿Dónde está el problema? Yo creo, sinceramente, que cuando uno hace un análisis honesto de su vida y de su fe, sí que quiere amar a Dios. Y no considera que Dios sea un competidor de los nuestros. Y este es el problema. El problema es cuando en tu planteamiento te equivocas pensando que Dios es competidor de los tuyos. ¿Cómo va a ser Dios el competidor de los tuyos? Dios no es competencia para los tuyos. Dios es garantía de justicia para los tuyos. Decía Tostoyevsky que si Dios no existe, todo está permitido. Ya no hay norma de moralidad. Puedo hacer lo que quiera. Claro, que el mal siempre pasa factura. No, no, Dios existe. Y porque Dios existe, hay cosas que son buenas, lo que Él te dice que te lleva al amor, que te lleva a la felicidad. Y hay cosas que son malas, el pecado, cuando no te dominas en tus pasiones, cuando te dejas llevar por tu carácter, cuando eres egoísta, todo eso es malo. Y por lo tanto, tenemos que aprender a confiar en Dios, que me creó porque me ama. Y porque me ama, me puso una conciencia en el corazón para que distinguiera el bien del mal, como los ojos físicos que sirven para ver, la conciencia sirve para saber cómo tengo que vivir, por dónde tengo que ir para evitar los obstáculos y tropiezos de la vida. Yo sé que coger lo que no es mío es malo. No solo es malo para el que estoy quitándole sus cosas al que robo, es malo también para mí, porque mi corazón se está esclavizando a los bienes materiales. Yo sé que cuando no cumplo con mi horario laboral, es malo. No solo para mi empresa, también para mí, porque me voy convirtiendo en un salvaje que se abandona a sus pasiones, a su pereza, a su comodidad. Y claro, cuando no cumplo con mis deberes, al final, más pronto o más tarde, lo tienes que pagar. Dios no es tu competidor, ni mucho menos el competidor de los tuyos. Dios no es tu adversario. Dios es el garante de tu felicidad. Y porque te ama y quiere, te creó. Y porque te ama y quiere, cuando te equivocaste, envía a su hijo al mundo para que él pagara la deuda contraída por tu pecado. Por lo tanto, recapacitando, ¿qué es lo primero que nos enseña el Evangelio de hoy? Es a tener los cimientos de nuestra fe asentados, no en el mero sentimiento. Siento que Dios me da lo que yo quiero, entonces vengo a misa. Siento que Dios me ama, entonces vengo a misa. Y cuando Dios te pide algo que no entiendes, o cuando Dios te pide que te sacrifiques y que perdones algo que no nace de tu corazón, porque es el Señor, me fío de Él. Mi fe en Dios no puede ser una fe caprichosa, como a veces actúan los adolescentes, no todos, pero algunos adolescentes son muy caprichosos con sus padres. Tienen, estudian solo si les prometes algo. Cumplen con sus deberes, hacen la cama, se comen lo que papá y mamá le ponen en la mesa, si les chantajeas. No podemos tratar así a Dios. No es justo, ni es bueno para Él, ni es bueno para nosotros. Por lo tanto, lo primero que nos enseña el Evangelio de hoy es que Dios tiene derechos, es el Señor, y que no puedes jugar con Él. Si tienes fe, si dices que crees en Él, tienes que ser consecuente con la fe que te han transmitido, basada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, basada en que Dios es el Señor y por lo tanto es el creador de todo y tiene derechos, pero que como Dios creador que me ama, cuando yo me equivoqué, envía a su Hijo al mundo para elevarme a la condición de Hijo y regalarme la vida eterna, la vida de la gracia, su amor y su misericordia. Por lo tanto, respeta a Dios y si respetas a Dios, cuando sientas, cuando sepas lo que el Señor quiere que hagas, aunque te cueste, aunque no lo entiendas, aunque te suponga un esfuerzo, fíate de Él, porque Él te ama, quiere solamente lo mejor para ti. Por eso, no entendáis el Evangelio de hoy como si Dios quisiera competir con los nuestros. Dios te dice una verdad tan grande como este templo. Si crees en mí, ¿qué lugar crees que tengo que ocupar en tu corazón? ¿El último? Todos diríamos, no, Señor, el primero, porque eres Dios, porque eres el creador de todo lo que existe. Pues pidamos al Señor que nos dé fuerzas, que nos dé su gracia para que seamos consecuentes con esta fe. Creemos en Él, en el Dios revelado, respetemos al Dios revelado, amemos al Dios revelado, pidamos al Dios revelado por lo que necesitamos, pero no le tratemos como un cualquiera, porque no lo es. Es el Todopoderoso que, siendo generoso con nosotros, nos ha elevado a la condición de hijos. Seamos, por tanto, hijos agradecidos, que dan ante el mundo el testimonio de que se han encontrado no con un Dios que quiere la muerte de sus hijos, todos los hombres, sino con un Dios que quiere que tengan vida y la tengan abundante. Y la vida que el Señor te promete no es la vida perecedera del egoísmo, no es la vida perecedera de la esclavitud a tus pasiones, es la vida eterna. Y para entrar en la vida eterna, ya lo dijo Jesús, tienes que entrar por la puerta estrecha. ¿Y la puerta estrecha qué significa? Que tengo que amar a Dios por encima de todas las cosas, que tengo que intentar vivir los mandamientos y los mandamientos me enseñan a salir de mí para tener misericordia y caridad con los demás. Pregúntate, por tanto, ¿cómo estoy tratando a Dios? ¿Le respeto? Si le respeto, ¿le amo? ¿O por el contrario ni le respeto y por lo tanto tampoco le amo? Dios no ha venido a competir contigo ni con los tuyos. Es el garante de la justicia y si tú le amas por encima de todo, si tú dejas que Él te ilumine, los que están a tu lado estarán seguros. Porque no solo amarás o perdonarás cuando te apetece, cuando te es fácil o nace de tu corazón. Amarás siempre, perdonarás siempre, porque el Señor es lo que te pide. Perdona como tú has sido perdonado, ama como yo te he amado. Que sea así, por tanto, en nuestra vida. Nos ponemos en pie.